El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emite una orden de captura, una petición a la Interpol de captura a Edmundo González. ¿A qué atiende esto? Además de algo estratégico, era algo que veíamos llegar. Sí, yo me imaginaba que tarde o temprano se llegaría a algún tipo de extorsión como esta. ¿Por qué? Porque los psicópatas, los perversos, siempre vuelven. Nunca te deshaces de ellos a menos que pongas mucha tierra de por medio o a menos que pierdan la vida. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar, vamos a leer la orden que ha dado, la petición que ha dado a la Interpol y vamos a ver a qué atiende esto. Porque tenía otro vídeo preparado que he tenido que borrar y tengo que volver a hacer uno porque precisamente estaba comentando algo que decía que podía traer consecuencias. Y es una entrevista que dio Edmundo González Urrutia hace dos días, el día 5 de noviembre, en el que garantizaba que iría el día 10 de enero a Venezuela a juramentarse como presidente. Esto le tiene que haber molestado bastante a Nicolás Maduro, pero también hay otro elemento, hay otra causa ahí y tiene que ver con quién ha ganado en Estados Unidos. Quédate conmigo porque te voy a explicar este movimiento en el tablero de ajedrez. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Tarek William Saab, efectivamente el régimen dictatorial de Venezuela de Maduro, ha emitido un documento. La verdad que lo tenía firmado desde Caracas el 24 de octubre de 2024 y ha sido lanzado ahora, ¿no? Es curiosa. Esta cuestión lo vamos a leer y después te voy a decir a qué atiende este movimiento por parte del régimen de Maduro. Que la fecha 24 de octubre significa que eso estaba premeditado. Estaban esperando simplemente que se diera la circunstancia para tramitarlo. Dice comisario jefe de la División de Policía Internacional Interpol del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Su despacho, respetuosamente, me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido que tramite lo conduciente ante la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, ratificar solicitud de alerta roja en contra del ciudadano Enmundo González Urrutia, titular de la cédula de identidad, bueno, esa por los delitos de usurpación de funciones previsto y sancionado en el artículo 213, forjamiento del documento público previsto y sancionado por el artículo, etcétera, etcétera. Y luego dice instigación a la desobediencia de las leyes previsto y sancionado en el artículo 283, conspiración previsto y sancionado en el artículo 132, desconocimiento a las instituciones del Estado previsto y sancionado en el artículo 216, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz pública previsto y sancionado en el artículo 218, difusión de información falsa desconociendo resultados electorales por causa zozobra en la población asociación previsto y sancionado en el artículo 296 a todos de código penal, sabotaje o daños de sistemas previsto y sancionado en el artículo 7 de la ley especial contra delitos informáticos, asociación, será asociación criminal, previsto y sancionado en el artículo 37, legitimación de capitales previsto y sancionado en el artículo 35 ambos de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo cometido en prejuicio del Estado venezolano, solicitud que se realiza debido a la investigación penal instruida por esta representación fiscal signada bajo el número tal, nomenclatura de este despacho, por la presunta comisión de delitos establecidos en el Código Penal venezolano, ley especial contra delitos informáticos y ley orgánica contra la delincuencia organizada de financiamiento al terrorismo, se anexa copia de orden de aprehensión, asimismo le remito borrador del formulario de notificación roja correspondiente al ciudadano antes mencionado. ¿Por qué surge esto? Bien, porque el régimen persigue a Edmundo González, habiendo llegado a un acuerdo supuestamente de que él se marcharía de Venezuela y que entonces, bueno, Maduro seguiría allí, por varias razones. Vamos a ir primero a la psicológica. Razón psicológica. Uno, estamos ante psicópatas perversos, ¿bien? Entonces, los psicópatas perversos son como Terminator. Nunca te deshaces de ellos. Si has visto la película Terminator, es muy difícil. Siempre te van a utilizar para sus causas y más. Cuanto más muestras señales de debilidad, más te utilizan, más hacen palanca en ti para sus causas. ¿Realmente ellos quieren capturar a Edmundo González? Hombre, si lo consiguen, está bien para el régimen de Maduro. Pero lo que quiere el régimen de Maduro es legitimarse ante los venezolanos para poderse juramentar el día 10 de enero. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Haciendo creer, a través de un mundo prefabricado de documentación burocrática, que Edmundo González Urrutia es un criminal que está en busca y captura por la Interpol. Tan sencillo. Ellos lo que quieren es, a través de esto, legitimar una presunta persecución internacional del mundo González Urrutia, reconocido internacionalmente como criminal, para ellos legitimarse. Entonces, poderse juramentar sin problema y buscando lo que él dice, la paz, sin que haya alguien en Venezuela que le monte, por así decirlo, una revolución por dar un golpe de Estado, que es lo que realmente está haciendo. Está retorciendo las instituciones a su favor, tal como hizo cuando mandó la orden de aprehensión en agosto, en el pasado mes de agosto, con el fin de perseguir a Edmundo González, que implicó en aquel momento que Edmundo González estuviera escondiéndose y después largándose de Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Pues a través de un mismo procedimiento, un mismo modus operandi, hacer lo mismo para no solo tener a González Urrutia lejos, sino impedir que González Urrutia pueda viajar por los distintos países, porque de viajar entonces podría acabar preso. Podrían capturarle y posiblemente después expedir una orden de extradición venezuela para meterle en el helicoide. Es la señal que nunca puedes negociar con un perverso psicópata. No es posible. Siempre, incluso cuando crees que has ganado algo, se guardará de alguna manera algo para sí, para después volver y chantajearte con ello. Y esto es lo que está haciendo. Y esta es la, digamos, la explicación psicológica. Estás en un canal de psicología. Te voy a dar primero esta. Después hay otra cuestión. Hay otra cuestión y es que González Urrutia efectivamente ha estado realizando entrevistas y hoy además viajaba hacia Bruselas para contar su experiencia y sensibilizar a la Unión Europea para que le reconozca como presidente electo. Realmente el régimen no quiere que viaje, no quiere que se mueva y con esta orden puede conseguirlo. Pero es más, dentro de esta segunda explicación hay otro elemento que hace unos días, un par de días, González Urrutia dio una entrevista que a mí, la verdad, que me llamó la atención porque me parece que iba borracho. No, no, no. A ver. No en el sentido que pareciera ebrio, no. Pero estaba diciendo algo que no entendía yo por qué lo estaba diciendo. Dicía que se juramentaría en Venezuela, que su idea era volver a Venezuela para el día 10 de enero y juramentarse como presidente. En efecto, podría hacerlo porque en su momento Tarek Williams había dicho que con marcharse en Mundo González todos los delitos por los que se había mandado orden de aprehensión habían sido retirados. Es todo esos cargos, ¿no? Por tanto, en teoría, sí, es cierto que en Mundo González, dentro de lo que había negociado, tenía esa posibilidad de volver a Venezuela cuando quisiera sin ser perseguido. A ver, yo no me la hubiera jugado porque ya que una vez te lo hace el régimen, en otra te hace desaparecer y puede hacer creer que has tenido un accidente de coche, ¿no? Pero sí es cierto que en Mundo González podría volver a Venezuela en cualquier momento y entonces, bueno, tratar de juramentarse. Quiere evitar el régimen de Maduro que en Mundo González merodee alrededor de Venezuela y con esta orden, si pasa trámite por la Interpol, va a conseguir con esta petición, porque es una petición, si esta petición se convierte en una orden emitida por parte de la Interpol, va a impedir a Mundo González viajar y, por tanto, va a impedir que vuelva para juramentarse. Bien, y ese, digamos, es el segundo elemento, limitar el movimiento de Mundo González. Tan es así que el mismo Mundo González lo dice. Dice, es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe a nuestro trabajo en el exterior. Estamos llevando el mensaje sobre el indiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones a todas las instancias decisorias del mundo. La voluntad del pueblo venezolano no solo es reconocida por todos, sino que también será respetada. Nosotros estamos trabajando para que así sea. De hecho, en esa entrevista que dio el Mundo González, ahora la vamos a ver, dijo algo realmente... en fin, lo dijo con una seguridad que casi extraña, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser tan seguro de que va a volver? A lo mejor tenía algún plan y el régimen de Maduro se ha dado cuenta y ha querido hacer efectiva esa petición, que de todo modo es del 24. Seguramente la tendrían ahí guardada para poderla emitir ahora. O quizás la escribieron ayer y le han puesto la fecha del 24 de octubre. Bueno, habría que ver cuándo fue tramitada, ¿no? Pero es más, en esa entrevista el Mundo González, de verdad, se confundió. Habló del 10 de enero, en lugar del 10 de enero, del 10 de julio. Fue una cosa rara. Mira, fíjate, la vamos a ver. Lo cierto es que nosotros tenemos toda la intención de presentarnos a la juramentación el 10 de julio. Esa juramentación será en Calacas y que estaremos acompañados por la mayoría del pueblo venezolano y por buena parte de la comunidad internacional con quienes hemos conversado y quienes nos han manifestado todo su apoyo en esta fecha. Ya lo ha dicho dos veces en esta breve conversación, presidente. Su regreso a Venezuela, su regreso con mucha gente apoyándole, no solo nacionales sino también extranjeros. ¿Hasta dónde puede revelar qué tanto se ha preparado ese regreso suyo a Venezuela para la juramentación del 10 de enero? Bueno, los arreglos son espirituales, materiales, de sentimientos y de consideración hacia la candidatura de Bermundo González. ¿Qué quiso decir con esto? Que son espirituales, es decir, que él se visualiza ahí, él se sueña ahí. La verdad que fue realmente asombroso, no daba crédito a lo que estaba escuchando, sobre todo por otro detalle, te lo voy a volver a poner, seguramente se te habrá escapado. Tenemos toda la intención de presentarnos a la juramentación el 10 de julio. El 10 de julio, es el 10 de enero. Y encima dice que él lo fundamenta en cuestiones espirituales. Si estuviera delante de Joe Biden, diría, vale, está senil, ¿no? No sé hasta qué punto está dando alguna muestra, ¿no? De, en fin, de estar senil también Edmundo González. La verdad que me chocó mucho, ¿no? Y, oye, yo soy el primero que quiero ver a Edmundo González, el primero. En fin, sí, de los que quiere ver a Edmundo González el 10 de enero de 2025, juramentándose en Caracas, ¿no? Pero resultó cuanto menos extraño que él dijera esto, ¿no? Sobre todo porque no hay un plan, no hay previsión, cada vez vemos al régimen más represivo. Y, sobre todo, del movimiento que está haciendo Edmundo González, no, digamos, no estamos viendo unos resultados que sean palpables a tan corto plazo. Faltan 60 días aproximadamente, ¿no? Realmente desconcertante, considerando que era el 5 de noviembre, todavía no se sabían los resultados de las elecciones de Estados Unidos, por si esto podría depender del presidente electo de Estados Unidos, que podría contribuir en algo, ¿no? Y, claro, cuando Maduro escuchó esto, ¿cómo contestó? Vamos a verlo. Aquí ha sido otra la historia, lamentablemente. Mi saludo a todos los venezolanos y venezolanas que viven en España. Incluyendo al viejito Cozón. Si yo tengo el plan de las 7T, pero son las 7 transformaciones. El viejito Cozón a esta hora tiene el plan de los 7T también, de los 7 tragos que se mete todas las noches, compadre. No voy a decir el apellido, pero está por allá con el vampiro. Salió corriendo, huyendo de la Sayona, y lo agarró el vampiro. Y le chupa la sangre, pero mira, con bastante cañandonga. Bueno, mi saludo a toda la comunidad de venezolanos y venezolanas. Aquí está su patria, esperando siempre por ustedes. Cuando quieren, ya saben, Venezuela es el país de la amabilidad, de la solidaridad y del amor. Pueden regresar siempre a su tierra. Pueden regresar siempre a su tierra. Se lo habrá dicho también a Edmundo González. Es un mensaje en clave. La verdad que es llamativo, ¿no? No sé si era en directa, si lo soltó por soltar. Pero bueno, ¿qué pasaría si Edmundo González volviese a Venezuela? ¿Qué ocurriría? Qué raro, ¿no? Parece que por un lado está invitando a Edmundo González a volver a Venezuela, y por el otro emite una petición para que la Interpol admita la busca y captura de Edmundo González. Es algo realmente singular. Pero creo que hay un acelerador en todo esto, es la tercera causa, y es Donald Trump. El hecho de que Donald Trump haya sido elegido presidente de Estados Unidos, posiblemente eso pone a Venezuela en una condición de negociación, posiblemente para la salida de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro a lo mejor lo que quiere es tratar de invertir el relato, como aquel que golpea primero y entonces golpea dos veces, ¿no? Es decir, yo voy a emitir una petición de captura de Edmundo González para hacer creer a los venezolanos que luego lo que va a hacer Estados Unidos es para victimizarme, ¿no? Es básicamente, quiere hacerme la contraria, ¿no? Porque a lo mejor para Estados Unidos, Estados Unidos igual, va a negociar con Putin, cederle Ucrania a pacto de que, en fin, Putin favorezca la transición democrática en Venezuela. Podría ser un trueque interesante, puesto que a la administración de Trump y a Estados Unidos le interesa tener cerca un país que tenga ciertas materias primas, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que en algún momento el hecho de que esté Donald Trump al mando, esto hace que Nicolás Maduro tenga que resguardarse, tenga que protegerse, y posiblemente la manera de protegerse es, en fin, tratar de extorsionar a Edmundo González y sobre todo hacer ver que Edmundo González es un criminal con el fin de tener la legitimación por parte de su pueblo a la hora de recibir algún tipo de presión por parte de la administración Trump hacia la transición y, entonces, utilizar esta orden o esta petición de busca y captura como un elemento de negociación, puesto que Maduro está viendo posiblemente que esos días están contados, ¿no? En fin, es decir, vale, voy a cargarme de todas las posibles bazas que pueden estar en mi mano con el fin de negociar lo mejor posible para mí. Podría ser. Esos son los tres elementos. Hemos visto el aspecto psicológico, el verbo de que básicamente por ser un psicópata siempre vuelve. Hemos visto el aspecto, digamos, político, en el sentido de que quiere limitar a Edmundo González, quiere limitar el movimiento de Edmundo González. Hemos visto el aspecto estratégico, ¿no? En vista de una posible negociación de transición, de salida del régimen, en vista incluso de alguna operación que podría condicionar su captura, implicar su captura, quiere cargarse de el mayor número de opciones posible para negociar, digamos, con la ventaja y, sobre todo, para tener el pueblo de su parte, ¿no? Y victimizarse así, diciendo que, bueno, hay un Edmundo González como presidente que se hace pasar por presidente electo, pero que en el fondo no lo es y que está medrando para un golpe de Estado a través de Estados Unidos. Esos son los tres elementos, pero me gustaría saber, primero, ¿cuál de los tres para ti es el que más peso tiene? Y, segundo, ¿crees que hay un cuarto o un quinto elemento? Y si los hay, ¿cuáles son? Escríbeme en los comentarios, te espero. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.